Nos encontramos en el Boulevard Norte, esquina con la 26 Poniente, en donde se dio este impacto entre las unidades, la unidad 65 de la ruta JBS, que es de la ruta Morado más conocida, y un Libertad Cuauhtémoc de unidad 30. Esto, pues el Libertad Cuauhtémoc estaba estacionado haciendo el ascenso y descenso de pasaje, cuando el Morado se impacta en la parte de atrás, así como lo vemos, y como resultado de esta colisión, impactan y quedan lesionados cerca de 30 personas, entre ellos algunos menores de edad, que obviamente se dirigían hacia el colegio. En este momento están siendo atendidos algunos de ellos. Esto que vemos aquí se llama triage, las mantas que están ahí abajo, vemos los colores, blanco, verde, amarillo y rojo, en ese orden van de menos graves a más graves. Como vemos, los rojos ya se los llevaron, porque son los más graves, los amarillos también, actualmente nada más están atendiendo a los verdes y a los blancos que vemos ahí, son los que están siendo atendidos por los paramédicos. Fueron cerca de 30 los lesionados, y de acuerdo con lo que dicen algunos de los propios pasajeros, pues venía como 80 kilómetros el Morado, el conductor en este caso del Morado dice que un vehículo le hizo corta la circulación, y es por ello que termina perdiendo el control y se impacta contra el vehículo que estaba estacionado, provocando así este aparatoso, muy aparatoso accidente, aquí repito, en el Boulevard Norte, esquina con 26 Poniente. Esto es en la colonia Valle Dorado, y aquí vemos, continúan las atenciones por parte de los paramédicos, están trabajando paramédicos de suma, paramédicos de protección civil municipal, dando la atención a todos los lesionados. Esto es lo que se tiene hasta el momento.